¡Oh! 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 Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos sean... Al mundo hardcore aquí en Minecraft Vamos a... a tratar de continuar No, la neta que ya no sé de donde me quede Ok, quede con que tenemos que ir por caña, ¿no? Vamos a ir por caña, tío Miren que... Casualidad Miren, ¿y aquí? ¿Qué pedo? ¡Ah! Es para ir... ok Entiendo, ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Vamos a tratar de sacar esto también, está bien este pedo Está muy, muy bien Ok, por acá vi más Y... arena Órale, qué loco, eh Qué loco Sacarle todo el provecho que se pueda a esto Todo, todo el provecho Ok Ok Ok, ahí arriba hay más Uh, que la canción Vamos a ver qué por aquí que hay Órale, güey, eso está loco, eh Está locochón Carbón Plantas, bueno, en fin Tenemos que ir por... Órale, y ahí qué pedo, oiren Ahí lava Me imagino Sí, ahí lava Pum Bum, bum, bum Ahí está, ¿no? Aquí hay mucha, mucha arena Este bloque flotando me saca onda Y más, el que más me saca onda Es este de ahí, güey Que esa arena y cómo no se ha caído, eh Qué extraño, güey Ok Ok Ok, miren, para allá Son pinos Ok Está bien loco, güey El pedo aquí, eh Está bien extraño Bueno, a ver, déjenme ver Aquí está esta Esta pala Va a ser la que me voy a llevar Necesitamos llevarnos mucha arena Ok Ok Mucho, mucho, mucho De todo lo que se pueda, güey Fíjense, ahorita estoy grabando con OBS Y no se me ha lagueado, eh De hecho se ve súper fluido el pedo Pero bueno, también nos falta, ¿no? Que ya se empieza a laguear A ver si encontramos más caña Porque si me hace falta un chingo, güey Caña, caña, caña No veo nada de caña No, pues no No sé que no vamos a encontrar más Se me hace que en él Bueno, tenemos que llevarnos suficiente arena Suficiente, suficiente, güey Ay, necesitamos mucha arena Ok Miren, vamos a ver Miren, vamos a ver cómo no se cae tan bien Ni eso que es arena Mucha, 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 mucha A ver cómo vamos Todavía nos falta un poco más Un poco más Ay, güey Ok Ok Ahora sí va la chida Toda, toda la que se pueda Ok, vamos a llevarnos Mucha, mucha arena A ver cómo vamos Yo creo que con esa ya Está chida Pum Ja, ja Genial Me encanta golpear ovejas Soy un maldito golpeo ovejas Vamos a ver si por acá hay este cañita, ¿no? Porque... Necesito caña Y ya se me está lagueando, ¿vieron? Ya empezó a laguearse hasta allá ¿Qué pedo? Se ve hasta raro, ¿no? Y hay unas islas para allá Hay árboles, güey Vamos a ver, venme No sé No sé Qué sea esa Hasta allá No, saben que no No me voy a ir a averiguar La neta, qué hueva Tal vez después con más calmita Sí, ahorita no ¿Va? Yo estaba ahí hasta Estaba hasta pegado acá a la pantalla Para ver qué pedo Ven allá A la goma, ¿no? A la goma A la goma, a la goma Uy, güey Puta madre Pinche salto estos piteros que doy Órale, ¿y aquí qué pedo? Uy, no seas mamón, casi no llego Aquí debe de haber caña, güey ¿Qué es eso de hasta allá? Oh, creo que allá hay selva Ahorita vamos a ver, aguante Ya me estoy alejando un chingo De la casa Y ya pasa de mediodía No, es bosque Para mi mala suerte Es pinche bosque Y no veo nada de caña, güey Es que sí lo que traigo es muy poco ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo que va lento, vieron? A chinga, 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 chinga A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, va lento ¿Por qué será? Eso sí que se me hace raro La verdad Se me hizo bastante extraño eso Pero bueno Pero bueno, ¿ah? Ok Para hacer esto un, este, pinche pantano La neta se me hace muy espeso de bosque, güey Vámonos a la goma Porque si no, ¿saben qué? No voy a hacer nada Vamos, voy a estar haciéndome bien, güey Vámonos No sé para dónde está la casa, pero bueno Quítese Ok, ya sé para dónde está, para acá Tuk, 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 tuk Tuk, 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 tuk Mee Ok, miren, aquí está la muralla La muralla Que no la hemos terminado de hacer Bueno, déjenme quito esto Chal, es que Por esos pinches bloques luego Se pueden pasar Y no está hecho Muérete Miren, por ejemplo Aquí sí se pueden pasar Ya sacate la verga de aquí, pinche oveja idiota Y aquí va a ser el pedo ¿Cómo lo voy a encerrar aquí, güey? Quítate Oh, rayos Oh, rayos Aquí no sé cómo le voy a hacer Ok Creo que voy a tener que construir otra cosa ahí What? Ahí está, cómo no No sé No sé, no sé cómo le vamos a hacer, manda Ok Ok Por acá también está la muralla Vamos a ver cómo va Mira cómo va Miren, aquí me faltó y no me había dado cuenta Una buena muralla para que dejen de molestar al menos, güey Por un rato Ay, güey, qué rápido se fue el día, eh Otra vez no me dio el too many items Quién sabe por qué, güey Bueno En fin Ya da lo mismo Ajá, 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 ajá Necesitamos Tomar un buen cacho Órale, miren, aquí está bien chido para construir, güey Depilamos la zona, bonito Ah, está bien bonito el Minecraft, al chile Vean Todos los biomas, bien así, bien lo cochones que te da Y todo el pedo, ¿no? Bueno Vamos a hacer un dominio bastante choncho Por lo que veo Ahm Yo creo que Aquí vamos A cerrarle Vamos a dormirnos Antes de que nos agarre la bola y oíte un creeper Pum Y ya digo, se acabó la serie Pues no, no pasó nada No pasó nada Nada de nada Ya quisiera hacer este La muralla Me equivoqué Yo la quería pasar por aquí No, pues yo ni pedo Sí que conseguí un chingo de piedra, mando Porque Sí nos va a hacer falta mucha para Para hacer la muralla doble Pero pues al menos así estamos más que protegidos, güey, ¿no? Uy, no mames Uy, no mames Esta muralla va a estar un poquito cabrona, güey Creo que la hice demasiado grande, güey Demasiado, demasiado grande, güey Fuck Ok Ok, miren Aquí estamos teniendo unos problemitos Oh Esta mierda Voy a tener que quitar cosas Para poder pasar Ok Ok Y aquí qué pedo No hay nada Oh, allá veo lava Lavanda Ok Bueno, por aquí se va a pasar la muralla No No Puta, me lleva Choca que Que haga esto esta madre Sí Bueno Esta madre me estorba aquí Bueno, aquí ya se está desapareciendo Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a intentar ya cerrarla, ¿no? Hijo de la... Va a estar un poquito cabrón esto, pero bueno Todo se puede poco a poco, cabrón ¿No? Miren aquí ya Che, pollo Que quiere cruzar No, pues ya te la mamaste, güey ¿No? La neta Hay que depilar bien esta zona Porque si está muy puteada, güey Ajá, ajá, ajá Ajá, 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 ajá Ahora, vamos a quitar este árbol Si se quede problemas Listo, ¿no? Ay, güey Caí en el ocho En el ocho En el ocho, 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 ocho Ok, así Miren, esto hay que quitarlo Ok Esto hay que quitarlo Un pollo escondido 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 ¿No? Aquí ya la cagoteé Estaba pensando Que así ya la cagoteé Chido, miren Aquí ya se van a cruzar Esas mierdas Entonces, pues ya De una vez Ponerle, ¿no? Este pedo ¿Ya para qué? Aquí cierre Tenga un cierre esto Digo, ¿ya para qué? Hacerlo así, ¿verdad? Ok Esta mierda Ni pedo Me va a hacer por lento Pinche pollo Ni pedo, güey Por pendejo Por pendejo Ah, era lo bien verde A huevo, ¿eh? Yo Listo Ya Estás pinche pollo Feo Pues ya tenemos El cierre de este pedo Y si es una murallototota, güey Nunca había hecho algo tan grande La verdad, ¿eh? Y bueno, todavía lo que le falta Que sería Hacerla doble, güey Se va a estar cañón Esta parte donde estoy aquí parada La voy a quitar, güey Porque no No me No me agrada Pero para nada, güey Ok, y vamos a rellenar ahí Ahí abajo Voy a rellenar ¡Penato! 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 Es que eso es lo malo Quisiera rellenar acá abajo ¿Saben que podemos hacer aquí abajo? Pinche lagototote Para poder pescar Eso si estaría chido Nada más que saben que si me va a costar un buen trabajo Nada más que si ya sé como hacerle Ok hay muchas cosas por hacer Es que ya está Uy wey se fue para hasta abajo Si no mames Uy no mames Miren lo que podemos hacer Aquí en esta parte Yo tenía pensado aquí una cúpula de vidrio Y hacerlo mi casa personal O x madre Pero no no creo que se vea tan chido Entonces vamos a rellenarlo de agua Y no se necesita mucho básicamente Ahora vamos a hacer esta madre doble Vamos a hacerlo doble A ver que A ver como nos va Ahí está Doble doble el pedo Aunque nos saque de Ahora si que de todo este desmadre ¿No? De ver hacia afuera lo que hay Acá pinche ¿Cómo se llama? El ataque de titanes Pero pues bueno De cuando menos así ¿No? Algo chulo 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 Miren las Ya hay vacas allá abajo ¿Qué pedo? Me extraña Subete No post No post Está chido ¿Vean? Espérame Ok todavía tengo más Ya estoy viendo ahorita Ok la verde Morada Y azul Aquí no sé Cómo le voy a hacer Pero bueno Aquí lo voy a dejar así Desde Tres Ok está bien Miralla doble Es que si O sea la puedo hacer Mucho mucho más grande Pero Ese va a ser el pedo Quítate Bueno pues te mato Me vale madre Sáquese Güey Sáquese No manches Acabo de volar Pero de volar Güey Ahora miren Esa madre Esa parte de ahí Donde la voy a rellenar de agua Va a estar un poco cabrón Pero Si se puede Si se puede Si se puede Güey ¿No? Y es que aparte por aquí Ni hay caballos Ni nada Así que no tiene mucho chiste Igual Por eso mismo Vamos a Hacerlo doble ¿No? Aislar a todos De las Ajueras ¿Ah? Recordando Obviamente Que estamos jugando Hardcore Güey Por obvias razones Vamos a aislar A nuestros Pinches aldeanos Tratar de De salvarlos De su destrucción Inminente Ay Güey Ya se Chale Güey Ya se va a ser De noche Otra vez Falta que esos sean caballos Ah no Falta que esos sean caballos Pero no son un montón de ovejas Es lo que hay Güey Aquí Órale Vi el verde ¿Vieron? Porque se pasó por ese bloquecito Güey Ya Adiós Adiós Chesóvenas Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Ahí está Ok Aquí es donde iba Quítate Chale Güey A huevo Habiendo todo este puto espacio Y te vienes a pegar aquí Güey No seas mamón Pues ya se me acabó Y casi Casi La armamos Toda Nos faltó un poco Bueno En fin Ya Algo es algo ¿No? Vamos a farmear ¿No? Puta Quité una que no era Pero bueno Ok 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 Pinches Este Semillas Ahí está Oh miren Ahí había otra Ajá Ahí está Listo Ahí la llevamos Ahora lo que necesitamos Es atraer unos pollos Para tener una granja de pollos Chula ¿No? ¿Qué tranza carnal? Ah Tenemos que hacer lo de la caña Güey Estoy bien pendejo acá Todo lo que no necesiten Lo de la caña Banda Esto está Pelado Muy muy pelado Tenemos la grava Que según íbamos a utilizar Para Reparar el camino Aquí Güey Y no he hecho Nada No Ahí están A ver Bueno pues Bueno pues Miren Este camino Por ejemplo Este camino Lo podemos reparar Sin pedos ¿No? Ahí Ahí está Este camino está también bien mal hecho Ahí está Todo este pasto Lo voy a quitar a la chingada Güey No me gusta como se ve La neta No me gusta para nada Por ejemplo Esta parte aquí Toda chueca Quiero que se vea Bonito El pueblo El chile Se vea atractivo Güey Porque está bien de la chingada Eh Aquí así Pero este camino Que pedo Güey ¿Por qué? Está tan pinche chueco Güey Vean aquí Por ejemplo El camino Como está de mal hecho Y es que Por acá no hay nada Aquí podríamos Hacernos unas granjas O algo así Yo que sé ¿No? No importa que Que deje de ser grava Con la pala El chiste es arreglarlo bien ¿No? Que vean Está bien Pero bien culero Güey Ahí hay piedra Pues ni pedo ¿No? Yo creo que Esa piedra Pues ya la voy a dejar Así Ok Bueno ya peor es nada ¿No? La neta Ahora vamos a quitar Esto de aquí Vamos a quitarlo Todo Ahí está Uy güey Se me fue Eh Que olas La neta Si se ve Está mucho mejor Todo este Pasto Lo voy a quitar Con agua Para que sea De volada Porque si no Me va a tardar mucho Lo quitando Con la mano Miren aquí ¿No? Ajá Ahí está Para que no sea Tan pinche pitero Güey Ahora La tierra Está bien Si cambia Güey Ok Esto es que no se ve Tan mal Güey Porque la neta Si está bien deforme El pinche terreno Van aquí Por ejemplo Le hace falta Tierra Y tengo tierra Aquí en la casa También creé Que según Me iba a ser Una Una casa Más grande Y no lo he hecho O sea Si me faltan Bastantes cosas Bastantes Bastantes cosas Bueno Este es el centro Del pueblo Hay que arreglar Las demás casas Vean Por ejemplo Esto ¿Qué pedo? Che casita fea Güey Aquí es donde Va a ser La casa Más choncha Ok ¿Qué olas? Oh Ya te vi Ya te vi Oh Que la chingamos Le puse lo mismo Ahí está Que olas No Ok Miren aquí Aquí Ni le veo el caso De que esté así Entonces Lo voy a poner así Ok Todo esto Hay que rellenarlo bien Porque está bien Chuequísimo Pedazos Pedazos de tierra Ay Escaleras A ver Vamos a ver Que pedo No Ajá Esto de aquí lo voy a dejar Se ve místico el pedo, ¿no? Se ve místico el show este La neta Pero Pero esto va a ser lo difícil Yo creo que lo voy a dejar así como está Y para poderlo rellenar todo de agua Este lugar Lo que vamos a hacer fácil y sencillo, banda Vamos a ponerle un techo Se va a volver súper oscuro Ese es el pedo Voy a tener que rellenar de luces Luego vamos a ponerle un techo Como a esta altura de donde está el vidrio Sí, esa es una buena altura Un pinche techo así Y por encima le ponemos el agua Ya después se lo vamos quitando El techo Se lo vamos quitando poco a poco Y ya Se va rellenando solito Como ven Como ven, como ven Y acá No tengo ni idea de qué vamos a hacer Está un pinche hoyote también Pero no sé cómo le vamos a ayudar ahí Bueno, para empezar toda esta tierra La vamos a quitar, güey A ver Sí, todo esto lo vamos a quitar Vamos a emparejar el terreno Porque si no queda bien culero Miren Cómo van las papitas Están chidas, ¿no? Vamos a hacer una granja por acá Vamos a hacer una granjuris Limpiando el terreno con bazooka y cuerno Que hacen retumbar Eh, que olas Está bien chido, ¿sí o no? ¿Dónde haré la...? Es que miren, acá también sobra muchísimo espacio A ver más casas Tal vez Tal vez sea bueno Tal vez no Bueno, vamos a darle unos minutos más Al gameplay Planeta Ok Se supone que la caña crece mucho más rápido En arena Por eso traje bastante, güey Para tener chido de caña Ok, ahí se ve chulo, ¿no? A ver, ahora aguanten Uta, ya se hizo de noche otra vez ¿Qué tan profundo está este pedo? Güey, está súper profundísimo ¿Saben qué no hice? Una salida de este pedo Listo Ok Ya empezó la noche Y yo aquí, bien, güey Vamos a dormirnos de volada Aquí, al intemperie Uff Ok Ok Ok, está Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Qué bolas Qué bolas, qué bolas Y pues necesito Mejor que crezca Y me voy a buscar recursos A otra cosa A ver si no Va a estar más cañón Pues No, es que madera Chale Chiste Es que no se vea feo, güey Pues ya, miren No Ya sí con eso Ya tenemos nuestra granja De caña Por lo menos ¿Vean? Necesitamos llenar de luz Este pedo Porque si no también Los monstruos se me van a Spawnear aquí adentro Ay, Dios Falta tanto Por hacer ¿Qué pedo con esto? Yo creo que lo voy a quitar Mejor todo Se ve que me da un poco más de tierra Esta parte de aquí Está bien pinche chueca Y me choca ¿Cómo se ve, güey? Se ve reculey Pero súper mal pedo se ve esto No me gusta Ok Esto 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 Oxidiana Esto lo dejo Esto lo dejo Ok Y necesitamos ¡Órale! Hacer el vidrio El viridio El viridio Necesitamos unos picos Hay que llevarnos bastantes Tres Cuatro Yo creo que cinco ¿No? Mocos Un chingo de picos Esto lo dejo Solo llenado de agua Esto lo dejo Listo, güey Listo Está listo ¿No? Ya tengo también Una buena fuente De alimentos Yo nada Espero que crezca la caña ¿Qué más nos falta, banda? Bueno, ya doble Está bien así Porque miren Que no quita tanta vista Hacia afuera, ¿no? ¡Oh! Ya sé que me falta Nada más que me acuerdo Cómo se craftea La pinche puertita, güey Cómo se crafteaba La pinche puerta Era así Y palitos A los lados Sí A huevo Eh Ok Tengo Esto Bueno ¿Saben qué voy a hacer? Voy a dejar aquí El pico De diamante No lo quiero perder Ya nada más Necesitamos que crezca esto Para hacerme la mesa Encantamientos Y listo, güey Ahí está, ¿no? Una vaquita Yo me encontré Y la neta Yo la maté Una vaquita Yo me encontré Y la neta Por culé Y la asesine Ok Vamos a Poner picos ¿Qué pedo, cabrón? Se escuchó de muy duro, ¿no? ¿Qué pedo? Sí me espanto Vamos a seguirle, banda Tenemos que encontrar materiales Materiales ¿Saben qué voy a hacer? ¿Qué estoy pensando? Ven que tengo aquí La mina A ver, espérame No me vaya a salir algo Estúpidamente loco Como un creeper Bueno, ven que aquí Tengo la mina, ¿no? Y si me aviento Una mina derecha Para el otro lado Digo, porque en esta No he encontrado casi nada Vamos a ver Que hay por debajo Del pueblo, ¿no? A ver Que nos topamos Pues déjenme checar algo Por ejemplo, miren Por aquí no me puedo ir Porque voy a topar con esto ¿Qué porquería? La neta Seguirme por acá Por hasta acá, ¿no? O algo parecido, güey Bueno, banda Pues hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Minecraft Hardcore Mode Cámara bandita Bye, bye ¡Suscríbete al canal!